Hoy estamos inaugurando aquí en Bursaco nuestra sucursal de Promesa, provincia microempresa, que es este emprendimiento que empezamos con el gobernador Scioli al principio de su gestión y que hoy ya está superando los 100 millones de pesos en crédito, que es para aquellos microemprendedores que no tienen otro acceso, que no pueden acceder a un banco y entonces vienen aquí y les ofrecemos un crédito sin garantías, sin papeles, sin tener que mostrar que se encuentran absolutamente cumpliendo con todas sus obligaciones, sino que nada más que por el hecho de tener una actividad y analizando un poco sus antecedentes y le prestamos dinero que lo devuelven con una rigurosidad que nadie esperaba, porque el nivel de mora es inferior al 3%. Nosotros aquí tenemos ya 300 clientes, cuando llegamos a una suma de 300 clientes, entonces inauguramos nuestra sucursal y ya empezamos a operar normalmente. Primero desarrollamos un poco el territorio, pero recién estábamos hablando con Darío que la municipalidad va a trabajar muy en conjunto con esto, porque a ellos también les interesa poder desarrollar este tipo de apoyo para microemprendedores aquí en el municipio. No es que nosotros sigamos lo que hace con esa suma el microemprendedor, normalmente lo que piden es dinero para capital de trabajo, para comprar un equipamiento, pero sí seguimos mucho, tenemos una cultura desarrollada sobre la exigencia en el cumplimiento del crédito, por eso es que tenemos niveles de cumplimiento tan altos. Son microemprendedores que tuvieron un beneficio y el programa cierra en un circuito de cumplimiento que lo que le da es la garantía de solidez y de continuidad a este programa. Ustedes saben lo que significa que nuestros comerciantes, emprendedores, puedan tener un primer impulso, una ayuda para equipamiento, para una máquina, quizás una máquina que la pueden comprar con un crédito de estos, es el inicio a una actividad productiva, empresaria, comercial, que después puede generar puestos de trabajo, más riqueza y mejor calidad de vida para todos. En ese entendimiento es que nosotros nos vamos a acoplar y vamos a apoyar todo el conjunto de programas que presenta el Banco Provincia. Hoy tenemos la oportunidad de tener una entidad señera, sólida, con unas respuestas concretas a quienes están dando, como decíamos, están ingresando en el primer ciclo de su actividad comercial, su actividad empresaria o su actividad como microemprendedor.